El ministro de Transporte dio una conferencia de prensa para explicar que el Consejo Asesor de Tarifa ya tiene el cálculo parcial del precio del pasaje de lo que arrojó marzo y abril según los datos obtenidos en base al billete electrónico. Según estos análisis, hasta abril la tarifa arrojada es de 4.000 guaraníes para el servicio convencional y 5.000 guaraníes para el diferencial. A pesar de los valores que se maneja, adelantó que no aumentará la tarifa de viaje en el área metropolitana. Según datos del billetaje electrónico Asamarzo, antes se pagaba un subsidio por las flotas de las empresas, entre las cuales había unidades inservibles. A raíz de ello, el gobierno aseguró que no pagará más por toda una flota con móviles fuera de servicio, sino solo por cada unidad operativa. El viceministro anunció que seguirá el análisis mediante una consultoría privada contratada, más las reuniones del Consejo para tener una tarifa técnica mensual. Tenemos una tarifa técnica parcial. En la reunión de hoy, en este punto, el sector empresarial pidió la visualización de los valores de la tarifa técnica parcial, considerando una rentabilidad empresarial del 18% y una comisión de billetaje electrónico con valor cero. En ese escenario, la tarifa técnica arrojó los siguientes valores. Lo que se tiene convencional a 3.657, diferencial mes de marzo 4.687. Y para abril, como está diciendo, se ven estos números que nos arroja convencional a 4.000 y diferencial a 5.000. También mencionarle que cualquiera sea el escenario, que si bien todavía no estamos justos con algunos factores, como es el tema de la remuneración empresarial, provista de parte del gobierno, para la tranquilidad de la ciudadanía, el precio del pasaje al usuario final no va a subir. La mesa técnica está conformada por el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, además de representantes del MOPC y del sector privado. 7.48, mucha gente yendo para desarrollar sus actividades y mucha gente varada, no pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Y por la regulada, el transporte público no tiene otra definición, no hay otra palabra para decirlo. Imagínense, prácticamente una hora esperando que aparezca una unidad. Y eso es lo que reporta nuestra audiencia y es lo que muestran estas imágenes que corresponden a cercanías del hospital pediátrico, niños de Acosta Ñu, esos barrios reductos, ¿no? Ya hacia Ñembu. ¿Qué línea esperan? La 55, el 55 es el Inter, y la 56, que es la San Lorenzana. Vamos a lo que nuestros televidentes denuncian acerca de esta situación. Buenos días, una inquietud de la falta de línea. Líneas 55 y 56, y brilla por su ausencia. La calle Amado Basigalupo, es la calle del hospital pediátrico, y Goliath, esquina Goliath. Estamos, yo hace que estoy 55 minutos, casi una hora. Líneas 55 y 56, brillan por su ausencia.